Música Amorosa, déjame salir desde el cielo, no soy tu hombre ni tu vela Música 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 como quieras con las manos para un trifado al corazón y hasta cáliz solo me descanso y me diste uniraba y me diste uniraba y me diste uniraba y me causó Música y tu alegría que se brilla con tu sol Te aclamó por un disparo al corazón 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 Acérquense, vamos a hacer una foto de los que estamos acá en la febrera. ¡Muy bueno! ¡Supín, está viniendo! ¡Se está preparando! ¡Estoy zambando! ¡Estoy haciendo una zamba! Por acá me vengo para que todo el mundo tome referencia, que acá vamos a conocer Usupín, así que vengan, acérquense que en un ratitito, en minutos. Vamos a contar secretos, secretos de esta mascota que hoy sale adelante y la conocemos todos. Nos quedamos por acá. Visit Ushuaia. Así es, Visit Ushuaia es la marca que va a circular y que va a ser la bandera de nuestra Tierra del Fuego de ahora en adelante con todos los atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia toda. Exactamente, acá estamos viendo en pantalla, ¿sí? Los cuatro elementos, estamos viendo un poco ahí la parte de la nieve en el Cerro Castor. Excelente, un marco espectacular, todo lo que tenemos. Pero bueno, les pregunto, ¿ya todos saben qué es Usupín? ¿Qué es Usupín? ¿Pero qué es Usupín? ¿Un animalito? Me eligieron un raviol, ¿puede ser? No. No lo veo, no lo veo. Es una mascota, es un Figueroz Batman. Fijate, ahí estamos viendo los cuatro elementos de Visit Ushuaia. La nueva bandera que está recorriendo el mundo porque queremos que cada vez más y más amigos como todos ustedes que están acá, vengan a visitarnos, que conozcan el lindo lugar donde vivimos, ¿eh? Excelente. Muchas veces, muchos de ustedes han visitado, seguramente han dado una vuelta en Catamarán. Entonces ahí tenemos el agua. Se habrán ido también al Parque Nacional, en donde tenemos tierra. Y por qué no también habrán ido a esquiar o a los centros hipernales, Gran Tierra. Pero son todo fuegos, ¿no? Muchos fuegos que también se verán la semana que viene en este Festival de Gastronomía. Y si hay algo que nos caracteriza a los usuaienses, es que la mayoría elige todos los días esta ciudad para vivir. Venimos algunos de otras provincias, como es mi caso, o tenemos familias de otras ciudades. Pero Ushuaia tiene ese no sé qué que te hace enamorar y que es difícil que te puedas ir, Karo. Así es. Y algo que seguramente estuvieron viendo en la escuela, en la familia, también durante el jardín. Algo que se estudia, pero a su vez que lo vemos y lo vivimos y lo palpamos. Y de ahí, un poco, sale de un supín. Por favor, Karo, contame esa pequeña historia que nos contaron de un supín. Dale. Contémosela a todos ellos. Sea atentos, por favor, ¿eh? Hace muchos años, una tribu indígena nómade, que se movía todo el tiempo, de un lugar a otro y no tenía un lugar definitivo. Se enamoró de esta bahía. Y este lugar tan especial en nuestra ciudad. Y se quedaron a vivir por acá. Eran inteligentísimos, valientes. Sabían muy, muy bien cómo sobrevivir con poco en este clima frío. Y además tenían un vocabulario enorme. Amaban y cuidaban a los animales. Cazaban y recolectaban para vivir. Pero no de cualquier manera. Sino preservando y cuidando las especies que tenían alrededor. Y aprovechando todo, sin desperdiciar. Tenían una conciencia, un respeto y una ética increíbles. Estos eran los yámanas. Los yámanas que eran esta tribu originaria de Ushuaia. A la que Usupín le hace homenaje. Y ya se van a dar cuenta por qué. Usupín va a tener además la misión de ser el portavoz de nuestra ciudad. Un embajador que tiene que ver mucho con nuestra identidad. Va a tener una gran tarea y un trabajo enorme. Contando en todos los lados del mundo qué es Ushuaia. Qué estamos haciendo acá. Pero bueno. ¿Saben qué? Miren. Les vamos a presentar en este videíto quién es Usupín. ¿Les parece? ¿Lo quieren ver? Es el momento. A ver. Así parece que llena un Zupín de Ushuaia. Mirá. Un schenso. Me gusta muy bien. ¡Efe! ¡Efe! Te así de un les unbeliezo. Casi del mundo. ... Esén. El cantito Ushuaia, claro, ya estuvo recorriendo Unzupín, mirá, le acaba de nacer algo ahí en la nariz a Unzupín en el piquito, ahí están sus redes sociales, aplauso para Unzupín por favor que ya estuvo... ¡Bien, bien fuerte ese aplauso! Es medio tímido Unzupín, así que si nosotros le hacemos así como un poquito de calor humano con palmas, con gritos, yo creo que se va a animar un poco más a venir. Preguntemos entonces a ellos, ¿tiene ganas de conocer Unzupín? ¡Ushuaia! 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 ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Ushuaia! 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 ¡Ven arriba, a esas palmas! ¡Ven, dejale el lugar para que pueda caminar! ¡Vení! ¡Vení, ven! ¡Acercate! ¡Los chicos los saludan! ¡Ahora todos lo vamos a saludar porque en un Un ratito vamos a tener fotos. Para atrás, para atrás, para atrás que Zupin va a subir. Ahí va subiendo. Quiero decirles que para nosotros es una emoción tremenda porque ha recorrido tanto. Mirá que grande que es. Yo lo veía al chiquitito en la pantalla. Mirá que colorido aparte. No, me encanta. Es impresionante. Va a estar re contento, yo no lo puedo creer. Ablazo, grito para Zupin. Bienvenido Zupin. Bueno, yo creo que es un buen momento para preguntar, ya que lo tenemos acá. Para preguntarle algunas cositas, en este caso. Zupin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Ay, mirá. No habla, pero yo creo que está contento. Se siente muy emocionado. ¿Está emocionado? Sí. Escuchá, Zupin, escuchame. Mirá que lindo que sos impecable. Tenés acá como un fueguito. Acá en el pecho, una marca Yamana. ¿Cómo llegaste, Zupin, acá hoy a Ushuaia? ¿Cómo viniste? ¿Cómo vino, chicos? Nadando. Nadando. Nadando, caro. Nico, les voy a pedir a los chicos que se vayan un poquito más para atrás, porque necesitamos darle espacio también a Zupin, que va a ser algunas cosas. Y por ahí, si estamos muy cerca... Eh, mala onda. Che, le tiraste medio Zupin. Un poquito más atrás, aparte lo podemos ver bien, bien, bien. A los amigos le tiramos cada tanto un poquito. Una bola de nieve, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Tardaste mucho en venir? Muchísimo, muchísimo. ¿Pero qué vino nadando? Pero kilómetros y kilómetros. ¿Por dónde viniste nadando, Zupin? Por la bahía. Ah, por el canal Viguel, allá, marcó para el canal. Está ubicado, Zupin. Escuchame, Zupin, ¿te gusta la fiesta de cumpleaños que hoy te estamos haciendo acá para recibirte? ¡Buey! Ah, está contento, Zupin, muy bien. ¿Y la gente está contenta de que estemos en esta fiesta maravillosa? ¡Bien arriba! ¿Estamos contentos o no? Mirá, son las gradas también, la gente salta. ¡Oh, Zupin! ¡Oh, Zupin! ¡Oh, Zupin! ¡Qué cumpleañosos, eh! Ahora, ahora, yo quiero contarte algo. Zupin, yo, a mí me llegó acá, por el oído, de que vos estuviste haciendo algunas aventuras allá acá. ¿Sí? ¿Estuviste recorriendo un poquito? ¿Estuviste paseando? ¡Sí! Miren, los voy a invitar a ver un video a ver de Zupin. Mirá, ahí está fantástico. Ahí nos está mostrando las aventuras de Zupin. Cómo estuvo paseando por todo Ushuaia, visitando estos lugares. Si van más atrás, lo ven mejor, ¿eh? Zupin estuvo un 4x4, es un fenómeno. Mirá. Mirá, tú en el bosque. ¡Ay, se me pierda dentro el faniano! Sale por la ventanilla Ushuaia. Es un todoterreno, Ushuaia. Bien, excelente, Ushuaia. Me dijeron también que estuviste andando en helicóptero, ¿puede ser? ¿Sí? No, de verdad. Estuvo volando, mirá. Ushuaia. ¿Ushuaia volador? Ushuaia volador. Desde el cielo estuvo viendo toda la ciudad, ¿verdad? Con la gente de Ushuaia, que hoy creo que está presente con alguno de los premios importantes, ¿eh? ¡Qué lindo! Mirá ahí arriba, en la cordillera fueguina. ¡Haciendo un gelito! Con Ebelio ahí. ¡Qué tremenda foto, ¿eh? Espectacular, espectacular. Y desde arriba, con todas las montañas. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza, por favor! ¡Qué lindo, qué lindo! Usupín desde el aire, ¿eh? ¡Aplausos, pide Usupín! ¿Hizo así? ¡Claro! Y ahora yo, claro, escuchame. Este Usupín no me lo puedo perder en este momento. Ay, a ver, yo todavía. Nos queremos sacar todos una foto con vos. No, me robaste la idea, yo también, Usupín. Mirá, hacemos así. Date vuelta para acá. Ustedes quedense ahí, ¿eh? Vamos a intentar sacar una selfie todos con Usupín. Atención, vamos a... Ahí atrás vale levantar los brazos todos, ¿eh? Primera selfie. Pará, primera selfie. Vamos a acercar un par. Ahí está. ¡Va! ¡Tremenda foto! Así que le vamos a decir a Usupín que vaya a descansar, que se prepare para lo que viene. Porque lo que viene es muchísimo, ¿eh? Mirá, ordenémonos. Así todos vamos a poder compartir. Ahora yo me voy a ir caminando con Usupín hasta allá, ¿sí? Vamos a juntarnos. Va a estar la banda de juguete. Va a haber chocolate caliente, va a haber tortas fritas. Pongan los cupones para el sorteo. Sí. Y además, la banda municipal... Exacto. ¿Va a qué, Caro? Va a tocar la canción de Usupín. Le vamos a dejar paso a Usupín para que atraviese toda la pista con su tema oficial. Así que hagámosle como una pasarela de personas. Un pasillo, ¿eh? Hacemos un pasillo a Usupín. De pasito Usupín, vamos. Izquierda. Cuidado, ¿eh? Ahí está. Una más. Ya está Usupín. La banda municipal con la canción oficial de Usupín que tiene sus pasitos y nos los va a presentar en un ratito nada más. Dale gas a la banda municipal con Usupín. Gracias, Dani. Vamos entonces con la canción. Vamos a hacer... La banda de la banda de juguetes que hoy tiene la canción oficial de Usupín. Gracias. La banda de juguetes que hoy tiene sus pasitos y nos los va a presentar en un ratito nada más. La banda de juguetes que hoy tiene sus pasitos y nos los va a presentar en un ratito nada más. La banda de juguetes que hoy tiene sus pasitos y nos los va a presentar en un ratito nada más. La banda de juguetes que hoy tiene sus pasitos y nos los va a presentar en un ratito nada más. A ver, quiero ver a todos los chicos haciendo como un avión A ver, a ver, tomas un avión A ver ese avión de nuevo, vamos Tiene mucha pompa de jabón, vamos En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando igual que en un avión En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando igual que en un avión Es que amigos, pasajeros Bienvenidos, bienvenidos a este avión Volaremos por los cielos Por los cielos del país y de la ilusión Pasaremos, dice nada En una pompa de jabón, no voy cantando esta canción En una pompa de jabón, volando igual que en un avión En una pompa de jabón, cantando esta canción Una o solo en dos Volando igual que en un avión Ese avión, yo quiero que te haga Y tu vida produciona tu motor Solo gasta un poco de agua Y otro poco, un poquito de sabor Me dice que es muy barato Solo vale la ilusión Si me das una sonrisa Y así estoy oído Ese avión en un avión Yo voy a cantar nuestra canción En un avión, en un avión Volando igual que en un avión Volando igual que en un avión Volando igual que en un avión Buenísimo, una mano para arriba A ver, una mano para arriba Un pasito para atrás Dando media vuelta No , no , no, no Me traigo Para aquí Te vuelvo para allá Para quien dice me quita Estas ganas de bailar Haciendo en mi dos brazos Y te vuelvas de las mejores Paraná De su parte como va a pasar Me бросame todo va a pasar Me temo igual que en un avión de los bares y bares, de los brazos, de los bares, de los bares, de los bares, ¡Vamos el fondo del mundo! ¡Miricen! ¡Vamos! 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 Buenísimo. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? ¿Venís? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Estamos acá perecita adentro que es moreno que estamos, che. Está pasando bárbaro. Les dio de que van los premios. Vamos a ir con este tercer premio por la colección de la revista Fuego, Libro de Antártida, set completo de regalos de Usu Pins, Pins, Remera, stickers y peluche. Este, mirá. Viene completo con todo. ¡Eso es que yo quiero! Revista. Está todo reempaquetadito para que no se muerde. Tiene otro tirifío aquí. ¿Cómo? Pia. Ahí está. Lo tenemos, entonces, primero, sospego de la tarde aquí, en este nacimiento y cumple de Usu Pins. Tiene que estar presente, claramente, ¿no? Por favor. El nombre de la ganadora es Romina de Coeti. Romina de Coeti. Romina de Coeti. Sí. ¿Y ahí cómo siguen? Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Bien. Vamos uno entero, a ver si llegamos. Dale. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Derecha. Izquierda. 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 ¡Espectacular! Somos todos bailarines de Zupin. Yo de acá voy a estar mirando y tenemos algunos regalitos...